Faltan pocos días para que se active nuevamente el paso vehicular en la carrera novena, vía que fue cerrada durante tres meses para la adecuación que la administración municipal hace en el centro histórico de Tunja, especialmente en el marco de la plaza de Bolívar. Estamos avanzando en el tema de las escalinatas que nos demanda un buen tiempo por la construcción de la base que deben tener y concentrándonos en el remate aquí de la calle 19 con carrera décima para empatar este sector que es el más concurrido y donde queremos que haya mayor comodidad pronto. Como novedad, la carrera novena a la altura de la catedral contará con una bicirruta. Además, estará prohibido el estacionamiento de vehículos particulares y oficiales. Este servicio solo estará habilitado para carros fúnebres. Apenas el contratista y la interventoría nos autorice el paso vehicular para el uso de esa estructura de concreto, vuelve la normalidad por la carrera novena, con una modificación totalmente eliminado el parqueo sobre la carrera novena en la plaza de Bolívar. La fecha de apertura de la vía será el lunes 15 de octubre y se estima que la carrera octava que se había habilitado en doble sentido vuelva a la normalidad a partir de esta fecha. La fecha de apertura de la vía será el lunes 15 de octubre y se estima que la carrera novena en la plaza de Bolívar.